Entonces, nuestro último bloque de la jornada ha pasado rapidísimo la mañana y es bueno terminar también con reconocer temas que han acontecido con respecto a las lluvias y a todos los temporales que se vivieron, sobre todo desde la región del videobio. Y Carolina Cerda está con nosotros, médico veterinario, para justamente hablar de las mascotas y del cuidado que debemos de tener, ¿cierto?, en invierno y en estos frentes de mal tiempo. ¿Cómo estás, Karol? Un gusto. Punky nuevamente viene a acompañarte. Aquí estamos, Lecon, sin mucho gusto. Harto tiempo que no nos veíamos. Sí, mucho tiempo. Pero siempre te estamos viendo en la casa con el Punky. Así que sí, en esta ocasión para conversar sobre los cuidaditos de las mascotas en invierno, algo un tema igual importante a considerar sobre todo en los frentes de mal tiempo que nos han afectado recientemente, las inundaciones, todo. Así que Punky nos acompaña. Sí, Punky. Y también preguntarle a él, ¿cuáles son las temperaturas más bajas que puede resistir una mascota, sobre todo en esta época del año, donde las temperaturas de verdad que están muy complejas y muy bajas, no? Sí, pues idealmente un perrito no debiéramos exponerlo a temperaturas bajo los 7 grados, más o menos. Es como el límite de un perrito convencional como el Punky, por ejemplo. No hablemos de un perro de nieve o un perro de raza especializado para los fríos, ¿cierto? Eso aguanta un poquito más. Pero sobre los 7, 5 grados ya es un caso extremo para un perrito. O sea, para uno ya es, ¿cierto? Si tú te expones al frío en la noche, te llega incluso como a doler. Imagínate el perro toda la noche en el patio, aguantando sin un refugio, sin una camita calentita, aguantando una temperatura tan baja, puede afectar su salud. En particular a los perritos más viejitos también los vamos a ver afectados, producto que ellos ya empiezan a generar problemas en los huesitos y las bajas temperaturas, al igual que en las personas abuelitas, se ven afectados. Sí, claro. ¿Cómo podríamos cuidarlos entonces de las bajas temperaturas en caso de que no podamos tenerlos, por ejemplo, en el interior? Claro, siempre, siempre. Todo animalito, todo perrito debe tener un refugio, una casita, algo que lo aísle, ¿cierto? De las temperaturas extremas, tanto del calor en el verano como del frío en el invierno. Tenerle una casita, tenerle abrigada la casa, limpia la casa porque mucha gente de repente se descuida, tiene al perro en el patio, ¿cierto? Un perrito grande, un pastor alemán, un policial, un perrito de 25 kilos y lo tienen afuera, no le hacen ninguna higiene, la casa se llena de hongos, el perro empieza con problemas dermatológicos porque no hay ningún cuidado y se empiezan a desarrollar ciertas otras patologías que van afectando al bienestar de la mascota. Claro, ¿qué pasa con el baño también de la mascota, con el cuidado de la higiene? Me imagino que se pueden bañar en esta época, bueno, tratar de no tenerlo frente a los cambios de temperatura. ¿Cómo se ve eso, por ejemplo? Por supuesto, todas las mascotitas con los cuidados adecuados se pueden mantener su ritmo de baño cada 15 días o una vez al mes, ya dependiendo del ritmo que uno tenga. Dependiendo del ritmo de baño del perrito, uno los puede seguir manteniendo, pero sí, obviamente, es importante mantener los cambios de temperatura controlados. Claro. Ya, si tú vas a bañar a tu perro, obviamente en invierno, en verano quizás mucha gente disfruta con el agua, es cierto, mangueriar al perro, bañarlo en el patio, porque hace calor, el día hay harto sorcido, el perro se seca sol. Igual hay que tener ojo con algunos tipos de pelaje por el tema de la humedad, ya, en invierno, mantenerlo, cierto, bañarlos al interior, secarlos con secador, que el pelaje quede seco en un 100%, no que quede húmedo, porque si no eso te puede ocasionar honguitos en la piel del perro. Entonces es súper importante manejar ese concepto y controlar el baño del perro, secarlo y cuando ya esté seco, bajar un poco la temperatura ambiental de donde está el perrito y después ya dejarlo en su hábitat normal. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mascotas exóticas, que también hay muchos que tienen en casa? Sí. ¿Qué pasa con las bajas temperaturas en estos casos, no? Para mascotas que probablemente no están acostumbradas a las temperaturas tan bajas. Claro, súper importante para los exóticos, que también en nuestra área de trabajo, mantener los ambientes controlados, ya, en particular. Erizos, burones, ¿verdad? Los pequeños mamíferos, los ericitos, los roedores pequeñitos, los conejitos. Cierto, no exponerlos a corrientes de aire, temperaturas muy bajas también les perjudica. Los erizos son altamente sensibles a las bajas de temperatura y como vemos en la imagen, entre 24 y 27 grados ellos son felices. Ellos están biológicamente, funcionan a esas temperaturas. ¿Te fijas? Porque ellos no termorregulan solo. Claro. Ya recordemos que son especies que son relativamente ahí domesticadas en cautiverio. Entonces, súper importante mantener las temperaturas adecuadas según cada especie. Ya, ojo con los conejos, porque los conejos algunas personas también piensan que no aguantan las bajas temperaturas. Y contrario a todos los demás mamíferos pequeñitos de mascota, los conejos son más rústicos. Los conejos son animalitos que aguantan temperaturas más bajas. ¿Y los reptiles? Los reptiles también, ellos, es un mundo aparte, siempre lo decimos. Ellos también, por supuesto, en invierno y verano tienen que tener condiciones de humedad y de temperaturas específicas según la especie. Ahora, por ejemplo, en el caso de las aves, los loritos, las catitas, hay gente que sí tiene ciertas aves en casa. ¿Cómo podemos generar ese cuidado que también se necesita en caso de que tengamos justamente dentro de nuestras mascotas una vez? Sobre todo en estas épocas donde la lluvia y el exceso de frío. Siempre, siempre, siempre mantenerlos en un resguardo ambiental, ya nunca mantenerlos a la intemperie, tenerlos, por ejemplo, si vamos a tener un aviario, ojo con el manejo que uno tiene en la casa, porque muchas veces me ha tocado ver personas que tienen jaulitas pequeñas y tienen a sus avesitas. Eso es considerado maltrato, porque si uno va a disponer de tener un ave, hay que tener un aviario más o menos de tamaños adecuados para que el ave pueda desarrollar su comportamiento normal en el fondo. No es la idea tener un animalito en cautiverio, pero si lo vamos a tener, tenemos que tener las condiciones. Y con respecto también a lo que aconteció con las inundaciones y a todos estos problemas, hablamos en el espacio anterior, los caballitos, animalitos, que fueron afectados también por este frente, que afectó a varias zonas del país. Es súper complejo la situación que se vio en casi todo Chile, desde Talagante más o menos hasta el sur, con el tema de las inundaciones, en el tema de los animales, porque ahí tenemos dos componentes. Uno, que es el físico, que se vio el animal en una situación de riesgo vital, ya frente a las inundaciones, que se pudieron haber ahogado, pudieron haber sufrido hipotermia, y queda después la secuela de ese trauma. Y ahí es complejo, porque son animales, la mayoría de abasto o caballos, que son de trabajo, y hay que empezar a manejar la situación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es complejo, pero si ya se están trabajando con esos animalitos, rehabilitando también, sacando un poco del trauma, principalmente los 60 caballos que estuvieron ahí toda la noche, ¿cierto? Estuvieron como dos días, me parece, que no tenían ayuda las personas hasta que ya pudieron rescatarlos a todas formas. Creo que perdieron tres, pero la gran mayoría, afortunadamente, pudieron salir ahí, y ya están en pesebreras, reubicados, te fijas. Claro, ¿qué pasa, claro, en el caso de la hijita que ya no está viendo y que tiene caballos, tiene animales, y que nuevamente vendrán frentes así? ¿Cómo poder prepararnos también para, no solamente preocuparnos de la familia, sino que también de todos esos animales que están, ¿cierto?, de manera exterior, y que forman parte también de nuestra vida y de nuestra familia también? Bien, regularmente, las personas que tienen este tipo de animalitos, ¿cierto?, que viven en las zonas rurales, están súper preparadas para estos frentes. Ya, habitualmente estos problemas no se presentan, pero ahora hubo una mala comunicación, aparentemente, se juntó mucha agua, las represas soltaron mucha agua, por lo visto, y eso provocó la salida del agua, ¿te fijas? Entonces, en general la gente está preparada, tú les avisas con anticipación y ellos pueden reubicar, ellos tienen planes de preparación, pero si uno no les avisa y pasan estos incidentes, siempre el llamado es estar alerta a, ya, tratar de evitar estos puntos. ¿Qué otras recomendaciones podríamos darle a las personas hoy día para que... Para las mascotitas. Claro, necesitas tener responsable y poder, obviamente, estar preparados para que las mascotas estén de la mejor manera posible este invierno. Súper importante tenerles un refugio, ¿cierto?, controlar ambientalmente las bajas temperaturas, mantener sus vacunas al día en nuestras mascotitas, los antiparasitarios, toda la salud, todo lo que es el plan sanitario al día. Es recomendable poner la vacuna, la de la tos de las perreras, la vacuna intranasal, la KC, totalmente sugerible para evitar contagios, si no, con las bajas temperaturas, mantener la alimentación adecuada, darle un buen alimento al perrito, un alimento de buena calidad proteica, que no tenga granos, idealmente, que el perrito pueda aprovecharlo. En esta época que comen, comen un poquitito más, ¿ya?, para generar más calor, comen un poquito más. Es normal. Es normal que coman un poquito más, y está más sedentario, entonces, uno en el invierno tiende a engordar un poquito. Mantener la actividad física, idealmente, con las mascotas, para que no suban mucho de peso, porque uno dice, no, este invierno no lo voy a sacar, estamos mal ahí, hay que igual mantener el ejercicio, ¿cierto?, y mantenernos uno también. Oye, Caro, y cuéntame sobre el último rescate. El último rescate, aprovechando que él juega las causas, ¿cierto?, y que está a la Miss Lucy con la agrupación, la colita chueca, tenemos nuevamente, como siempre, en realidad, una nueva perrita, que rescatamos el día martes, le apodamos Manqui, porque la encontramos en Chihuayante, en la calle Manquimávida, fue atropellada el día lunes, pasó todo ese día bajo la lluvia, que hubo el día lunes, la noche, y bueno, ahora la tenemos en hogar temporal, está evolucionando favorablemente, estuvo hospitalizada, le hicimos exámenes, estamos todavía a la espera de otros exámenes, mientras ella se va estabilizando, radiografía y todo, y ahora le estamos buscando un hogar, ojalá alguien que la quiera adoptar, es una perrita abuelita, alrededor de 12 años, está cieguita, ve poquito, ve pero poquito, escucha poco también, pero es súper dulce la perrita. Así que esa es la perrita que estamos ahora buscándole padrinos, hogares, hemos recaudado afortunadamente, aquí quería agradecerle a mucha gente, porque mucha gente ha aportado en el caso, ya la veterinaria Long Life de Chihuayante, mandarle los saludos respectivos, los agradecimientos respectivos, porque le escribió siempre un 7 allá, nos cuidaron la perrita, la hospitalizaron, le prestaron la primera atención, así que darles las gracias a todos, y seguir buscando una casita para ella. Sí, hablábamos en el espacio anterior con Lucy, también y Rita, sobre tratar de adoptar más que comprar, yo creo que es uno de los temas cruciales, hay tantos perritos y perritas que necesitan de la familia, necesitan de este amor, que se hace recíproco porque ellas también entregan un amor, ellos también un amor que es incondicional, entonces también ese mensaje de intentar adoptar más que comprar. Hay que adoptar siempre, idealmente, hay tantos animalitos en situación de calle, que están expuestos a peligros, que lo están pasando mal, que dejemos un poco de lado el negocio, ¿cierto? Paremos un poco la reproducción de los perritos a cambio de negociar con ellos, y empecemos a adoptar, empecemos a promover eso, siempre lo promovemos, adopta, no compre, siempre el eslogan, ¿cierto? El punky adoptado, muchos perritos se han adoptado, y como tú dices, un amor incondicional que uno va a tener el resto de la vida. Así es, ahí estamos revisando tu Instagram para que la gente pueda conocer en detalle todas las cosas que realizas también como veterinaria, en caso de que ellos necesiten también asesoría, ayuda con sus mascotas, ahí tenemos entonces el arroba, salud animal domicilio, para que... ¡Punky! Sí, por supuesto, siempre que necesite una orientación, mucha gente de repente nos escribe por orientación o agendar consulta, totalmente abierto el WhatsApp, la página, en caso de que quieran ver adopciones también. La punky se va a despedir entonces del programa. ¿Y tú lo puedes? Sí, porque está gordito. En punky. Nos despedimos entonces de este programa de la mañana, esperando que haya sido de tu completo agrado, y vamos a estar entonces invitándote a seguir la programación de TVU. Gracias, Caro, por haber estado con nosotros, gracias, Punky, por despedirnos de nuestro programa. Los queremos mucho y nos vemos mañana en nuestro especial de las artes y la cultura. Besitos.